Pero también vamos a hablar con este señor que está acá, que es Álvaro de la Madrid, que él ha hecho una denuncia detallando cómo se ha guardado el dinero de la corrupción y dónde estaría. Y él nos va a contar efectivamente qué es lo que tenemos que ver con todo esto. Porque además, Marcelo, cada vez aparecen más propiedades y uno dice, bueno, si la plata la sacaron de esas propiedades, ¿dónde está? Es el gran interrogante. ¿Qué tal, de la Madrid? ¿Cómo está? Bueno, acá tenemos, además esto está en sede judicial, es una denuncia precisamente sobre todos estos hechos de corrupción que también involucran a la expresidenta de la Nación. Pero vamos a hablar del caso específico porque él lo ha estudiado y en ese escrito, lo tenemos aquí, parte de este documento, él habla y detalla, acá lo tenemos, Álvaro de la Madrid, cómo se habría ocultado tanto dinero vinculado a la obra pública, a los sobreprecios y al pago de coimas. ¿Cómo se entera usted de todo esto? Bueno, ustedes recordarán que estuve aquí en A Dos Voces prácticamente un mes después del asesinato de Nisman y dije que los argentinos teníamos que investigar la real fortuna de la ex presidente que dije que era de cerca de 21 mil millones de dólares. Parecía un disparate en ese momento, febrero del 2015. Sí, el kirchnerismo le dijo de todo a usted. De todo, que era una locura la cifra, que era una barbaridad. Pero yo sabía de lo que hablaba y expliqué ese día que no nos teníamos que centrar tanto en la investigación de la fortuna declarada, que tampoco la pueden justificar, el apoderamiento de los terrenos fiscales que hicieron en Calafate, para después construir hoteles, lavar dinero, incorporar un buen engranaje de lavado de dinero que empezó de manera rústica, facturando con la guía telefónica a impresora caliente. Después lo centralizaron en una sola persona para decir, bueno, terminemos con esa forma, hacer figurar como que a Lázaro Báez le alquilaban un montón de habitaciones para que sus empleados durmieran en el hotel y trabajaban a 500 kilómetros de Calafate. Pero bueno, era una sola factura que había que hacer. Todo eso tiene una secuencia, una historia, una matriz. Después se apoderaron a partir de testaferros de una cantidad significativa de tierra, de estancias, la mayoría de ellas cerca de Calafate, en otros lugares de la provincia. Y la tierra no fue para realizar emprendimientos productivos ni nada, fue para esconder dinero. En febrero, en febrero de este año, antes de que circulara el video de La Rosadita, que Macri hablara de la preocupación en su discurso inaugurando las sesiones del narcotráfico, que lo ratificó Obama y se manifestó en el sentido de prestar colaboración, hice una denuncia en el juzgado de Martínez Di Giorgio, le recayó contra la ex presidente para que se la investigara. La denuncia nosotros la obtuvimos en sede judicial y bueno, la estuvimos leyendo. Y en un punto habla precisamente de las estancias, esto fue ahí por el mes de febrero, ¿no? Acá tenemos un mapeo de la provincia de Santa Cruz y de todas las estancias, algunas, ¿no? Porque si no, no nos alcanza el mapa. Hoy aparecieron muchas más todavía. Muchas más. Pero usted señala algunas en forma particular, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es esta, la Julia. Claro, la Julia está... ¿A dónde estaría? Y saliendo de Calafate, más o menos por aquí, en el camino como hacia Río Gallegos, por ahí. En esta zona. Ahí está. Cerca de Calafate. Y ahí, ¿por qué usted sostiene que es una estancia clave? En esa denuncia, que es por lavado de dinero, contrabando, narcotráfico y enriquecimiento ilícito, yo he mantenido la reserva por la seriedad de la denuncia y para asegurar el normal desarrollo y desenvolvimiento, señalo cinco estancias que son las que están allí. Pero ahora vamos a ver cada una. Y señalo que ahí hay dinero enterrado. Enterrado literalmente en tachos, ¿no? En bóvedas. Tachos como estos que estamos viendo. A ver, ¿qué sería? ¿Como cuál de estos? Como todos los que están aquí. El poder más grande, tachos más grandes y puede haber algunos pequeños también. Porque habla uno de 1,70, que sería este, ¿no? Más o menos... Hablo de tachos, sí, de esa altura. En realidad los tachos tienen una historia. El dinero se entierra, ¿sí? Para ser muy difícil que se pueda embargar, que se pueda encontrar, que se pueda individualizar. Y esto tiene antecedentes. La expresidente forma parte de una organización delictiva que no solamente cometió delitos en el país, sino que tiene nexos y vínculos y conexiones internacionales. ¿Quiénes se entierran dinero? Que es lo mismo que hicieron en Santa Cruz. Y eligieron Santa Cruz y las estancias de Santa Cruz, porque allí se sienten locales, allí se sienten impunes, allí se siente ante la inmensidad de la provincia y las dificultades, que era imposible que se detectaran. ¿Quiénes se entierran dinero? Las FARC en Colombia. Las FARC en Colombia entierran dinero, armas y documentación. Esa misma metodología mafiosa utilizó el kirchnerismo y lo hizo en Santa Cruz. Toda esta investigación, que es de la otra causa, la causa de la ruta del dinero, de Casanelo, que ahí está Marijuán, que viene trabajando muy bien, demuestra, en definitiva, que la denuncia que formulé en febrero era cierta, tenía razón, en toda su real dimensión. Yo quiero volver a los tachos que decía Marcelo, porque vio que habían encontrado, o por lo menos denunciado, que había plata húmeda. ¿Esa plata era de los tachos o era otra plata en otro lugar? No. Por eso se humedeció. Esa plata era en otro lugar. Los tachos permiten que, justamente al contrario, que la plata no se humedezca. ¿Cómo, digamos, para qué se utilizan los tachos y cuánto dinero entraría en cada tacho de estos aproximadamente? Los tachos se utilizan para que sea difícil individualizarla. Ahora, un cálculo de la cantidad de dinero que entra en un tacho, podemos hablar de 15 millones de euros. Fíjese, yo digo en la denuncia, que 200 tachos son 3.000 millones de euros. 200 tachos tienen que encontrar... O sea, en un tacho de estos, o de esos, entra 15 millones. En el más grande. En el más grande, 15 millones. Y esos fueron tachos, para usted, elaborados desprofesos, porque los comunes son estos. Posiblemente, posiblemente. Los compran fácilmente. Esos son como de otra magnitud, ¿no? Sí, son tachos que impiden la humedad, están sellados y demás, y están marcados, como se señala ahí. Ahora, no se pueden evaporar estos tachos y la plata. En algún lado tienen que estar los tachos y la plata. No, no, está enterrado. Lo que pasa es que yo le hago la mención. 200 tachos, 300, perdón, 3.000 millones de euros, lo tiene que encontrar en casi 30 capital federal. Esta es la... Sí, pero si se da con gente que ayuda a hacer los pozos, es más fácil. Sí, por supuesto que se puede hacer. Yo desconozco los elementos de ingeniería por los cuales se pueden detectar, pero es lo que he tratado de indicar en la denuncia. Y usted dice que en las estancias que son más sospechosas, ¿cuáles son? Esta, la que marcaba recién, la Julia. Cruz Aike. Cruz Aike, que está como enfrente. Aquí, como de este lado, este camino es el que hace Calafate-Río Gallegos. Uno viene como bajando. Claro. Este sector, cuando uno sale de Calafate, más o menos a 50 kilómetros, está lo que se llama la Cuesta de Míguez, que uno empieza a subir y llega a un punto en el cual se encuentra en el lugar casi más alto de la provincia, cerca de 800 metros sobre el nivel del mar. Y ahí que se tiene una visión... No, y ahí es toda una recta grande donde están la mayoría de estas estancias. Otra de las estancias usted dice que es esta. Río Bote. Río Bote. Río Bote es la que... Ahí, al lado, son todas vecinas... O sea, son todas... ¿Son estancias dentro de estancias también? Están todas en el camino Calafate. Esta es como la más cerca, digamos, estaría por ahí. Bien de Calafate. Uno las cruza, la ruta que lo lleva Río Gallegos las cruza y las estancias están de un lado y del otro. Son como... Están linderas. Lo que pasa es que, por ejemplo, Cruz Aique tiene 37.000 hectáreas. Estamos hablando de dos capital federales, casi en una sola estancia. Que es la que están allí. O sea, que si usted sostiene que ahí está el dinero, el tema es que hay que encontrarlo. Porque es bastante... Una extensión tan grande es difícil de ubicarlo. Bueno, hay que encontrarlo. Hay dinero y hay oro. ¿Oro también? Hay oro. ¿Y de dónde viene el oro ese? Por eso lo que le explico de la denuncia. La denuncia habla de actividades de lavado de dinero que tienen que ver con una organización que no cedió esa corrupción solamente en el país. Tiene que ver con Venezuela, con la embajada paralela. Tiene que ver con negocios en conjunto. Tiene que ver con los viajes secretos de la hija de Chávez a Calafate, del hijo de Maduro, de Chávez también. Usted lo que dice es que se guardaba plata del chavismo en Santa Cruz. Entonces, claro, es una organización que trabajaba en conjunto, digamos, que compartía negocios y que eso, lo he dicho también en la denuncia, es lo que explica por qué la intermediación de Chávez para hacer el giro de la expresidente con el memorándum y que firme el pacto de impunidad con Irán. Es como que eran tres amigos que dos estaban peleados. Entonces, Chávez intercede y logra ese giro y ese giro también tiene que ver con dinero. Cuando Nisman dijo que eso era la punta del iceberg y que había más cosas y que lo dijo aquí, yo creo que en esa se escucha había llegado a detectar la cuestión del narcotráfico y el kirchnerismo estaba muy preocupado, no por lo que Nisman ya había denunciado y se sabía. Explicar dos veces lo mismo era una cosa que no preocupaba. Era que dijera más cosas que sabía y que eran productos de esas se escuchan. Álvaro, estas son otras de las estancias que usted piensa que son las que, digamos, dentro de toda esta vasta cantidad, esta es la verdadera Argentina, así se llama. Otra estancia que está ahí. Acá, más o menos. Sí, un poquito más aquí, por ahí. Más ahí. O sea, es... Todas están en la Calafate porque están cerca de la ruta y del aeropuerto, ¿sí? Usted le da mucha importancia a su denuncia del tema del aeropuerto. Están cerca del aeropuerto, ¿por qué? Porque el dinero viajaba en los aviones, no en los aviones de Lázaro Báez. En algún momento, cuando estaban emborrachados de poder y hacían cualquier cosa, hasta en el avión presidencial. Bueno, ahora vamos a hablar de las barijas de la Casa de Gobierno. Todas estas estancias están más o menos aproximadamente a 40, 50, 60 kilómetros de Calafate. Entonces tiene una capacidad de maniobra muy fácil. Cuando no encuentran dinero que había, porque había un dinero para manejarse como en el día a día que estaba en la chacra de Lázaro Báez en Gallego. Cuando no la detectan, la vieja tarea de Casanelo que no lo descubre, de que Lázaro Báez arma la bodega y demás, ese dinero se alcanza a sacar y se lleva a la Julia. Y nos queda la Irma. La Irma está más arriba. Acá al norte sería, en esta zona. La Irma está más arriba en lo que se llama el macizo del deseado que atraviesa la provincia en este sentido. Arriba tenemos la meseta patagónica norte y allá la sur. En este lugar está cerca de Puerto San Julián, Cerro Vanguardia, que es la mina de oro. Y en esa estancia puede haber oro. Oro que salía por Caleta Olivia o por las estancias que están más cerca del sur, vía Chile. ¿Recuerdan el hundimiento del Polar 1000 con oro en el estrecho de Magallanes? Bueno, todo esto tiene vinculación con la denuncia. A ver, esto es impresionante lo que estamos viendo. La cantidad de propiedades de estancias que Lázaro Báez... ¿En cuántos años compró todo esto? Ellos primeros compraron terrenos fiscales en Calafate. Los Quisnes lo compraron de manera directa porque necesitaban algo para solventar esa idea de que eran ricos desde siempre. Y ahí pusieron la firma ellos y se apoderaron de la tierra en lo personal. Claro, después lo hicieron a través de los testaferros en toda la provincia. Pero usted fíjese, la cantidad de tierras que estamos hablando en Santa Cruz es casi más de la mitad de Tucumán. Más de la mitad de la provincia de Tucumán. Y esta tierra es el secreto final, la guarida final de la corrupción del kirchnerismo. Pero ustedes me debieran preguntar, ¿para qué está ese dinero enterrado ahí? ¿Cuál es el fin para más adelante? Bueno, se supone que el dinero no pueden blanquear, ¿no? Y que necesitan guardarlo en lugares absurdos, ¿no? Ese dinero responde a un plan político alocado, disparatado, que es la idea de volver. Y para eso se guarda ese dinero. Te quería preguntar, Álvaro, en la denuncia, hablando de estos toneles de plástico, lo de tallaz, y dice, estos tachos fabricados para soportar las peores inclemencias por los años sin alterarse, contaban con un sistema de sellado a presión que mantenía la temperatura interior adecuadamente sin modificaciones. Claro. Eso para mantener la calidad de los billetes, para evitar lo que contó la declaración Farinia. Claro, que estaba en la vía billetes, es coincidente con lo que dijo Farinia, porque previamente, esto era prueba y error, y lo fueron puliendo, y a medida que se iba preparando la retirada del poder, le tuvieron que dar un destino definitivo, y a ese destino definitivo tendría que ser de la mejor manera. Pero responde a eso y tiene una vinculación directa con la FARC, ¿sí? La FARC tienen, y lo de la FARC es lo mismo, por eso hablo de lo de Santa Cruz. La FARC tienen diseminado un montón de terreno en Colombia, que ellos lo manejan, y en ese terreno son dueños, no solamente producen drogas, sino que entierran su botín. Está bien. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Vamos a ver, y bueno, están continuando.